Al menos yo conozco a la gran mayoría de ellos, y a todos los que conozco los vienen ayudando desde el 2017, cuando al presidente lo llevamos a la presidencia de la república, de tal manera que eso nos puede ayudar y nos puede garantizar que el partido siga avanzando en esta región, en este estado. Con la línea que en el partido trazamos. Pues lo que sigue es el día 14, domingo 14 de agosto, el 14 de agosto tenemos un consejo estatal, en donde los compañeros que llegaron como consejeros definirán toda la planilla que ocupará el espacio del comité ejecutivo estatal.